Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo las anécdotas y historias que cuenta la vecina siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias. Los animales tienen mente propia y hacen lo que les dicta su instinto. Para muchos de nosotros, eso es precisamente lo que los hace tan preciosos. Viven según sus propias reglas y sus payasadas nunca dejan de hacernos sonreír. ¿Estás listo para disfrutar de otra dosis de locura animal? Sigue leyendo para conocer a algunos de los animales más tontos que jamás hayas visto, desde un mapache que reacciona a una proposición hasta un guepardo al que le ponen una multa por exceso de velocidad. ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal!